Este es Joseph Martínez, el que devuelve este regreso ¡Espera Juan Araindo, el que afuera abajo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Venezuela! ¡Gol! ¡De Juan Araindo! ¡Respecto! ¡Golazo! ¡Golazo de ahí afuera! ¡Usted no vivió aquí! En www.caracol.com ¡Golazo de fantasía que comenta Nelson Enrique Asensio! Una joya a través de la media distancia del capitán del equipo venezolano. Residió en solitario un panorama para encontrar ese potente remate con pierna izquierda. No hay que hacer una cerrarle el lanzamiento Segundo Castillo que estaba más cercano, más próximo a la zona donde aparecía el venezolano de descendencia antirqueña ¡Golazo! 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 ¡Ecuador! ¡Ecuador el segundo! ¡Castillo! ¡Golazo de 23! ¡Se ha acabado Valencia Pasó de largo donde quedó el valor en el giro para Castillo a los 23 minutos y pone el marcador y pone el marcador igual en el estadio de Puerto La Cruz ¡Aquí está Nelson Enrique Asensio! Muy temprano llegó también el empate por parte del conjunto ecuatoriano a través de un tiro de esquina que levantó al rollo al segundo sector donde me parece que Valencia es el jugador que va a la pelota y desde atrás llega Segundo Castillo para igualar las acciones en Puerto La Cruz y es además el segundo gol en dos partidos de Castillo recordemos que le había marcado el tercero frente al equipo chileno